Vive el Rally México con seguridad La Federación Internacional de Automovilismo FIA califica cada año la ejecución del rally Es por eso que juntos debemos sacar un 10 Pon atención a esta información y disfruta del rally con la máxima seguridad No te pares en el exterior o salida de ninguna curva, lenta o rápida Si un auto pierde el control, ahí será el primer lugar donde se salga del camino Nunca te coloques cerca del camino en el interior de una curva Recuerda que los competidores cortan prácticamente todas las curvas Evita pararte después de un brinco ovado Los autos pueden perder el control al pasarlos y salir del camino directo hacia ti Evita estar de frente al final de una recta Si el competidor no alcanza a frenar, no podrá hacer nada para evitar golpearte Nunca te pongas en una desviación, aunque esté marcada con cinta Tomar el camino incorrecto es algo común Pon atención a las instrucciones de los oficiales No olvides que un auto a 120 kilómetros por hora recorre 100 metros en 3 segundos Así que nunca asumas que el piloto alcanzará a reaccionar El año pasado lamentablemente un rally fan de León Guanajuato sufrió un percance sin mayores consecuencias por un auto de rallies Y aunque los sistemas de rescate funcionaron perfectamente, esto se hubiera podido evitar Nuestro rally fan estaba al final de una curva que no se veía muy difícil Desde este punto podía ver los autos venir a gran velocidad y se sentía cerca de ellos De hecho, estaba atrás de un árbol pensando que también sería seguro y que no corría riesgo alguno Sin embargo, uno de los autos no tomó la curva como lo esperado y se fue directo a él No tuvo tiempo ni de correr Y cuando se dio cuenta, ya era demasiado tarde Él pensó que había estado en una posición correcta Pero viendo las imágenes, nos damos cuenta de que estaba fuera de los límites marcados por los organizadores del rally México Si ven la malla verde, está aquí Y él está delante de ella y claramente en trayectoria Si nos ayudas a obedecer las indicaciones, estamos seguros que disfrutarás del evento al máximo Y regresarás tranquilo a casa No te arriesgues Ahora que lo sabes, pon en práctica las técnicas de seguridad del rally Y sé un ejemplo para los demás espectadores Los lugares donde puedes disfrutar del evento están marcados con cinta verde Asegúrate de estar detrás de ella y avisa a otros espectadores que estén cerca de ti Los lugares más seguros son las zonas más elevadas Es recomendable que te mantengas de pie cuando pasan los autos De esa manera puedes reaccionar más rápido en caso de algún percance Si te encuentras en un lugar donde no haya cinta verde Colócate al menos a 5 metros de la orilla del camino Por favor, haz caso de las instrucciones de los oficiales del rally E invita a otros a hacerlo Están para ayudarte, no quieren molestarte Pero su labor es cuidar tu persona y la continuidad de nuestro rally Recuerda que solo colaborando juntos Podemos mantener el rally año con año en México Como último, te damos unos tips que te harán disfrutar del evento con tu familia La malla roja delimita las áreas donde no puedes estar Colócate lejos de ellas y avisa a otros que no lo hagan Si un auto se accidenta, mantén la distancia Y solo ayuda si la tripulación te lo pide Si quieres fotos con los autos, acude a las áreas de servicio Ese es un lugar seguro Mantén limpia la zona, no arrojes piedras o basura Todos estos puntos son calificados por la FIA Y el Rally México siempre ha sido de los mejores rallies del mundo Ayúdanos siguiendo estas indicaciones y haciendo que todos lo hagan también Rally México, este es mi rally